muy buenos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins continuamos con las misiones de Menejet aquí en Sekhmet en Llamo nos había mandado aquello de los campamentos de los bandidos esta noche ofreceremos un gran espectáculo la diosa Sekhmet protegerá el pueblo del caos de Isfeth pero Pam nuestro campeón ha desaparecido más cosas el sumo sacerdote me culpará de su ausencia a ver si lo veo que Sekhmet te bendiga vive cerca del mercado pero mira primero en la taberna lamento enormemente tener que pedirte otro favor es incompletada ofrenda y demanda 600 de experiencia estamos a punto de llegar al nivel 8 un señor de la masacre nos pide una nueva misión encontrar a Pamu un campeón que tiene que pelear en un ritual esa misma noche está seleccionada la misión señor y masacre vamos a intentar llegar al nivel 10 con estas misiones secundarias y y así un poco nivelarlos con los enemigos que vamos a encontrar a partir de ahora nos pone que utilicemos a Senu ya mismo que está cerca el objetivo y si estamos dentro del círculo donde puede encontrarse así que vamos a a llamar a Senu a ver si está al otro lado de este muro aquí en el pueblo tiene que estar por aquí vamos a marcar la flechita más o menos donde puede estar a ver a Senu se nos dirá mejor sincronización cuando más atalaya se hayamos sincronizado de momento son pocas las que tengo así que la percepción que puede tener el el drone águila pues es realmente bajo a ver 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 pero no me no me localizas nada a ver a ver a ver vamos a acercarnos un poco ¿que me está diciendo ese hombre? vamos a ver Senu y espabila un poco a ver pero mi marido va a morir si te niegas a buscarlo otra misión por aquí vamos en un encuentro al campeón está difícil no era localizado vamos hacia él a 60 metros demasiado desesperada para ser amable debe ser todo borracho la pesta cerveza por fin gracias yo ya llevo horas intentando que se marche vamos a llamar a meneged a ver qué nos dice este tío para combatir como que no seguramente nos tocará a nosotros como siempre sin él mi espíritu no se reunirá con mi esposa marta con esto ya está muy cerca si me será la alerta que han encontrado el papiro escondido cerca en el templo este coleccional los iré haciendo una vez ya casi casi completado el juego si me los encuentro por el camino pues de momento voy a pasarme la historia principal y misiones así y ya pues coleccionales siempre más adelante depende de cómo esté la faena de pasarme juegos por el avión a taja su pasión por brindar el nombre de segmed ha podido con él qué desastre se han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar si sólo quieres una pelea puedo sustituirlo claro medyai tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra ve al sumo sacerdote en el patio del templo él se encargará del resto bueno pues ya nos ha mandado otra misión habla con el sumo sacerdote sobre el reemplazo de pomo nos tocará sustituirlo durante la ceremonia esta tiene gente súper conocida vamos a ver que nos dice este hombre y nos manda otra misión para que hagamos la misión de la misión ahí está sacerdote vine a luchar por segmed tú no eres pamu enlace de segmed pamu está mal descansa en el templo ya veo sígueme un uniformado es un poco obligado andar con eso no no temas le rendiré un tributo digno a segmed amados de segmed la que alumbra las dos tierras hacer esto un poco épico así damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada los invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres siéntate al luchador de Isfeth vamos a ver el pago este como un combate como sea si la maldad se apoderara de vuestros corazones Isfeth el maligno destruiría a la diosa y condenaría a Yaamu a cien años de completa oscuridad pero si sois de corazones puros la diosa nos será propicia y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos no, a ver, nivel 7 bueno, teoría hasta digo que yo a ver, a ver es de tiempos inmemoriales la lona nos protege de la codicia de Isfeth una lanza bueno, pues el tío, el tío Atiz el tío Atiz el tío Atiz el tío Atiz tiene vida o sea, vamos ahí ahí y se enriqueció a costa de almas mortales se protege bien lo expulsó del salón de la justicia pero él regresó hambriento y tuvo que ganar, ¿no? seguro su batalla duró 20 días y 20 de noche hasta que Segmed sometió al señor del caos me ha roto la guardia su arma está impregnada del fuego de Segmed fallado el ataque, tío un combo, coño ahí lo tengo contra las cuerdas para la mitad, la mitad ahí, ahí, ahí está ahí está ojito, ojito ojito, 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 ojito que estoy en un toque ojito, Bayek huye, huye recupera como me dio otra vez vaya muy buenas uff, uff uff, que me engancha me la lanza muy traicionera me voy a agargar casi todo el ring cuidado, cuidado, cuidado no recupera energía nada de esto recupera vida si, si, espérate Kisfeto está crecido no recupero nada, eh me voy a tener que jugar es que me va a atizar, eh el tío Bayek es el mejor lo vi luchar contra una bestia ojito, ojito en tu pecho prío el corazón rojo de la llama no me dejan perder, ¿no? la diosa proteja el tío está a la mitad igual que lo había dejado un poquito más ya me han recargado bueno, no está mañado este combate la verdad es que vamos a poner mientras tengamos toda esa vida así nos marca pronto el combo y le enganchamos de la diosa el poder de Sekhmet mueve tu brazo el guerrero de Sekhmet derrotará es que tiene vida el pavo de la muerte de demasiada vida su arma está impregnada del fuego de Sekhmet los colmillos de la hermana surcarán la oscuridad el guerrero de Sekhmet derrotará que le hace algo esto me engancho en ese como éxtasis de de golpes tengo que hacer la guardia ya está a punto ya está a punto fuera ya se está dejando no, evidentemente no tengo que matar al tío eso no, es un monacro habría jurado que eras la mismísima Sekhmet pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfeth no me suena eso es porque se la ha inventado solo la huirás aquí en Yam ojalá pudieras quedarte con nosotros no, no, más misiones ya no, tío pero sé que tienes otros cometidos mayores diré adiós a los niños antes de irme hazlo te extrañarán siempre serás bienvenido en Yam cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos bueno, misión completada señora de la masacre nivel 8 completado logro el festival 20 puntos de logro quédate la máscara y el bastón de la diosa como un mismo atuos de Sekhmet obtenido es el armadura que está usando en este combate que no me gusta el traje este a ver tenemos misiones vamos a ver el equipo como veis toda la creación está vacía ahí está una espada de bronce nivel 5 daño 14 aquí no puedo tener todavía segunda arma el escudo tenemos un escudo de bronce hacemos el escudo gastado de nivel 3 vamos a cambiarlo veis esto está el peto como la misión principal aquella de caza que hicimos en el capítulo 2 o 3 y esto lo tengo un flojo que tengo que ir mejorándolo quizás esto es el principal problema que tengo ahora mismo contra los enemigos y el arco nivel 4 todavía no puedo usar otro arco arco de caza nivel 1 me quedo con este arco que es un raro ahí está el atún de hermet el atún de vallec y el de maleante que compré ponemos el de vallec otra vez y despedimos este capítulo espero que os haya gustado y os hagan like suscribiros os espero en el próximo intentaré subir alguna misión principal ya y avanzar un poco en la historia de de eso es el crit origins hasta pronto